Como él me responde a Jehová, voy a llamar Jehová 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 Ay, que brinca y danza Dan una buen cinta Una media vuelva Si es para Jehová, no importa que te vean Si es para Jehová, no importa que te vean Alaba, le sacudas, te brinca y danza Alaba, le sacudas, te brinca y danza Y que brinca y danza Repolines, Repolines Y que brinca y danza Dale una vueltita Repolines, Repolines Y una media vuelta Como David danzaba, así quiero danzar Como David danzaba, así quiero danzar Si es para Jehová, voy a remolinar Si es para Jehová, voy a remolinar Y que venga y danza Y dale un brinquito Y dale otra vuelta El gozo que yo tengo me lo ha dado Jehová Y para demostrarlo voy a remolinar Y para demostrarlo a Jehová voy a danzar Remolines, 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 remolines Una media vuelta, remolines, remolines Dios mío, esto sí está bueno Si esto sigue así, vamos a llamar a Jehová Si esto sigue así, vamos a llamar a Jehová Jehová, Jehová, Jehová Ay, Jehová, pero Jehová, Jehová Si tú quieres un milagro, vamos a llamar a Jehová Si tú quieres un milagro, vamos a llamar a Jehová Jehová, Jehová, ay Jehová Pero Jehová, Jehová, Jehová Si quiere ver sus juegos vamos a llamar Jehová Si quiere ver sus juegos vamos a llamar Jehová Jehová, ay Pero Jehová